Con el marco de un día soleado, clima muy agradable, se celebró una vez más el Domingo Cívico, en esta ocasión recordando algunas fechas importantes como el 25 de abril, Día Mundial de la Lucha contra el Paludismo, 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual, además del Día de la Secretaria y Día del Servidor Público Ecuatoriano, 28 de abril, Fiesta Tradicional del Retorno en Ibarra, 29 de abril, Cantonización de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, 30 de abril, Día Internacional del Jazz y 1 de mayo, Día Mundial del Trabajador. Luego del ingreso del Estandarte Nacional, se dio la izada de los pabellones del Ecuador y de la ciudad de Loja hasta Mediaasta. Fueron encargados de este objetivo el doctor Darío Grandas Tudillo, rector del Colegio de Bachillerato Particular en Juani Espejo y la doctora Germania Bueno Arevalo, directora de la Escuela de Educación Básica Siglo XXI. Las intervenciones estuvieron a cargo del doctor Julio Ramírez, jefe de Recursos Humanos del municipio de Loja, en alusión al 26 de abril, Día del Servidor Público Ecuatoriano. En su turno la ingeniera Hipatia Piedra, delegada de la Subdirección Regional del IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual con sede en Loja, en alusión al 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Finalmente el magister Renato Samaniego Burneo, director regional del Trabajo, en alusión al Día Mundial del Trabajador. Este domingo cívico fue aprovechado para entregar un justo reconocimiento a los integrantes de Prendo de la Universidad Técnica Particular de Loja, que viajaron como voluntarios a las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril y que cooperaron en la restauración de las telecomunicaciones. Del mismo modo se entregaron reconocimientos a los integrantes de la Policía Municipal, de la rama de control de incendios y desastres, como también de la rama de contravenciones, quienes también viajaron a la zona de desastre para cooperar en las labores de rescate.